Febrero fue en la provincia de Urense un buen mes para el comportamiento del empleo. Al menos así lo indica el Ministerio Responsable, que cuantifica 158 anotados menos en los registros del paro provincial, con lo que la cifra total de inscritos llega ahora a 23.348. La tasa interanual, también positiva, deja 2.965 parados menos, que en febrero de 2016. Todos los sectores han tenido un buen comportamiento, aunque las cifras apenas son relevantes. 28 parados menos en agricultura, 40 en industria, 62 en construcción y 31 en el sector servicios. Sin embargo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social son negativas, ya que la provincia perdió en un mes 140 cotizantes, con lo que el cómputo total se queda en 99.024 personas, si bien hay 1.114 afiliados más que hace un año.